Lecturio Lecturio es el latinismo que define un deseo incalculable por leer. Leer signos, símbolos, cuerpos, miradas y todo lo que la vida pueda ofrecer. Lecturio enciende las voces de los creadores que vienen, de los que permanecen y de los que se van. Decida redimir con su impronta una saga temporal de literatura y filosofía urbana. Prepara tus sentidos. Los lectores comenzarán a guiarnos por su sendero. Lecturio. El mundo es tu casa. 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 Lecturio nos propone avanzar para descubrir. Avanzamos, avanzan, avanzo, en deble Con la mirada encadenada a un destino inmerecido Con los brazos atados, con el corazón socavado por ellos Los que están entre los muros de un desdén construido Enhebrado por el error Avanzo, avanzamos, avanzarán ¡Suscríbete al canal! En un puerto, Aemes, joven de 28 años Un navío teño trajo a este puerto sirio Para que prendiese el comercio del incienso Enfermó durante el viaje Y desembarcó aquí, murió al pisar tierra Fue pobremente enterrado Pocas horas antes había susurrado dulcemente Casa y viejos padres Mas nadie supo nunca quienes eran Ni cual era su ciudad en el gran mundo griego Es el mal menor Porque mientras aquí en este pequeño puerto Yace en paz Sus padres aguardan la esperanza De que aún vive ¡Suscríbete al canal! Yace en paz César Olot, lector de cuna. Hoy, Constantino Cavafis. Cavafis nació y murió en la misma ciudad, Alejandría. Con el sol a 8 grados del signo del toro, nació y murió un 29 de abril. Alejandría, la más griega de las ciudades fuera de Grecia. En el momento en que nacía y vivía Constantino Cavafis, quizá el polo de la cultura griega. Atenas, semiderruida y en mano de los otomanos. Alejandría, empobrecida pero floreciente. Heredero, por parte de madre, de una cultura profundamente admiradora de los griegos. No cejó a lo largo de su vida en elaborar y reelaborar la historia, los mitos, la idea rectora de la cultura griega clásica y de la cultura griega decimonónica. Herodes Ático Oh gloria inmensa de Herodes Ático Alejandro de Seleucia Uno de nuestros mejores sofistas Llegado a Atenas para conferenciar Se encontró vacía la ciudad porque Herodes estaba en el campo Y toda la juventud lo había seguido para escucharlo De modo que el sofista Alejandro escribió una carta a Herodes Pidiéndole que mandase a los griegos a retornar Pero el sutil Herodes le respondió de inmediato Yo regreso y los griegos conmigo Cuántos jóvenes en Alejandría ahora En Antioquía, en Beirut Los oradores de mañana que el mundo griego está esperando Reunidos en selectas asambleas donde se habla de filosofía Y de la maravilla del amor Silenciosamente callan absortos Cavafis nace en Alejandría en 1863 Y en un viaje inverso al de Lord Byron Que de Londres viajó al Mediterráneo griego Viaja desde su ciudad natal en 1871 a Liverpool Ya que su madre debía hacerse cargo del negocio familiar de telas en esa ciudad De los 9 hasta los 16 años habita en Inglaterra Formándose en el núcleo de su educación Y tomando como referencias literarias a Shakespeare y Oscar Wilde Cuyas resonancias siguen en sus letras Retorna en 1889 a Alejandría Para partir inmediatamente a Estambul Donde dos años después Vuelve a emprender el viaje a su ciudad natal Que más allá de alguna esporádica salida Al continente europeo Nunca abandonaría Hasta los 70 años En 1933 cuando muere No habitaba el barrio griego Habitaba el Regis Judaion El barrio viejo judío de la ciudad La zona más antigua La de las familias pobres Fue un empleado administrativo del Estado Que en sus ratos libres y como podía Escribía poesía No casualmente Una de sus producciones más conocidas La ciudad Le llevó 10 años de correcciones Hasta que estuvo A su gusto perfecta Su obra Canónica Por él reconocida como terminada Se limita a 144 poesías en griego Y 10 poesías en inglés Que nunca fueron publicadas En griego Lejano Quisiera revivir este recuerdo Pero está extinguido ahora Casi nada subsiste Yace lejos En los años de mi adolescencia Una piel hecha de jazmines en la noche Aquella de agosto ¿Fue agosto? Recuerdo apenas Aquellos ojos eran Creo azules Sí, azules como el zafiro Fui Nada me retuvo Me libré y fui Hacia placeres que estaban Tanto en la realidad Como en mi ser A través de la noche iluminada Y bebí un vino fuerte Como solo los audaces Beben el placer Del mismo modo que García Lorca Incorporó el calé Como forma poética En su producción Kabafi jugaba con el griego clásico Y las manifestaciones demóticas De la lengua greco-egipciana Fue promotor políticamente De la enseñanza oficial del demótico en las escuelas Los dos ejes de su producción Fueron La historia griega Y su mitología Y el erotismo homoerótico Nunca hubo una manifestación sexual explícita En su poesía Sus colecciones eróticas Solo hablan del amor de los cuerpos Sin definir Situaciones Explícitamente sexuales Al modo De los antiguos poetas griegos Al modo De zafo de lesbos Canta Al amor Sin hablar Del encuentro genital Qué extraño Es un viejo Vencido y fatigado Roto por la edad y los excesos Que arrastrando sus pasos Atraviesa la calle A su casa regresa Para esconder allí Su vejez y su miseria Y piensa en todo lo que aún comparte Con la juventud Los jóvenes dicen ahora Sus versos Sus visiones Encienden esos ojos Sus cuerpos armoniosos Y prietos Su espíritu Su voluptuosa carne Aún se conmueven Con la expresión Que él diera la belleza La historia y el mito Funcionan como los engranajes De una maquinaria poética Donde viene a insertarse El drama individual del poeta Es más que un telón de fondo Es el tema constante Que da vueltas y vueltas y vueltas Resignificándose Permanentemente En una tierra Rica de leyendas En una tierra Llena de héroes y epopeyas Cabafis Cabafis cuenta La historia cotidiana Del héroe Del mito Del prototipo El mito se vuelve La historia común No contada El mito es En la poesía de Cabafis Un significante más Al que hay que significar Recuerda cuerpo Recuerda cuerpo Recuerda cuerpo No solo cuanto fuiste amado No solamente en que lechos estuviste Sino también aquellos deseos de ti Que en otros ojos viste brillar Y temblaron en otras voces Y que humilló la suerte Ahora que todos ellos son cosa del pasado Casi parece como si hubiera satisfecho Aquellos deseos Cómo ardían Recuerda En los ojos que te contemplaban Cómo temblaban por ti En las voces Recuerda Recuerda cuerpo Comprensión Los años de mi juventud Mi vida voluptuosa Que claramente veo su significado Qué vanos remordimientos Qué innecesarios Más no podía entonces comprenderlo En el fondo de mi vida joven y desoluta Hallaron forma las imágenes de mi poesía Se gestaba al alcance de mi arte Por ellos mis enmiendas Fueron tan inconstantes Y resoluciones de continencia de cambiar Duraban dos semanas como máximo El recuerdo de infancia Y el recuerdo de adolescencia Obran en el ser humano Del mismo modo que la historia en las civilizaciones Así Tal como Cavafis Tomó como eje la historia de Grecia Sus mitos y sus epopeyas Para entretejer Su propia historia en ellas Esa historia propia Eran Los recuerdos De infancia Y adolescencia La sensualidad de los cuerpos El recuerdo de las noches cálidas O La insolencia De los encuentros casuales Nunca los vivió de adultos Lo reconstruyó recordando Sus experiencias En Una ciudad Finisecular A la que Siempre estaba volviendo y llegando Cesarión de Cavafis En parte Para verificar las descripciones de un periodo En parte Para distraerme un rato Anoche Escogí Y comencé a leer un volumen de epígrafes de Ptolomeo Las exageradas loas y alabanzas Son siempre iguales La gloria Sucede a la gloria Todos famosos Fuertes Llenos de nobles hazañas Cada uno de estos actos La cumbre de la sabiduría E igual con respecto a las mujeres Cada una posee la fama de Berenice O de Cleopatra Cuando hube rememorado mis recuerdos del periodo Habría dejado caer el libro Si una breve e insignificante referencia de Cesarión No me hubiese inmediatamente detenido Ah Ahí estás Con tu indefinido encanto En la historia hay tan solo unas pocas líneas sobre ti De modo que Puedo moldearte más libremente mi pensamiento Puedo hacerte bello y sensual Mi arte da a tu rostro un atractivo bello y soñador Y tan completamente te he imaginado Que ayer tarde Cuando se apagó mi lámpara La dejé apagarse Creí que entrabas en mi aposento Parecías estar de pie frente a mí Como cuando Entraste en Alejandría al ser conquistada Pálido y cansado Idealizado en tu dolor Aún pensando Que tendrían Piedad de ti los más bajos Aquellos que murmuran Demasiados Césares Ningún autor puede leerse en soledad Menos los poetas Para comprender la obra de cualquier poeta Hay que revisar a sus otros de la época A los pares y a los opuestos Cavafis García Lorca En España Walt Whitman Un poco antes En Estados Unidos Abordaron La temática de la identidad Cada uno a su forma Cada uno a su modo Pero Puede establecerse un hilo conductor De búsqueda y relación Entre estos tres poetas García Lorca Relación Con lo social La búsqueda de la identidad A través de las minorías Walt Whitman Luchando por el retorno A la naturaleza Y al reconocimiento de sí mismo En el entorno Del progreso industrial Precapitalista Cavafis Rescatando la esencia De la mezcla de culturas Propia De toda la vida De la cultura griega Walt Whitman Que me contradigo Si me contradigo Y que Yo soy inmenso Y contengo multitudes Me dirijo a los que están cerca Y espero en el umbral de la puerta Que han terminado su trabajo ¿Quién ha concluido de cenar? ¿Quién me acompaña? ¿Quién viene conmigo? ¿O vais a hablar cuando ya me haya ido Y sea demasiado tarde? El gavilán manchado Desciende sobre mí Para cansarme De gárulo y vagabundo Yo también soy indomable E intraducible Y sobre los tejados del mundo Suelto mi gran nido salvaje Los viejos celajes del día Se detienen para esperarme Lanza mi figura corporal Con las demás imágenes Hacia el mundo callado De las sombras Y me hunden suavemente En el vapor Y en el crepúsculo La ciudad en Whitman Es Un escenario de reflexión La ciudad está creciendo Es nueva Y se amplía Y la reminiscencia No es del pasado glorioso Del pasado histórico La reminiscencia se funda En un campo idílico y bucólico Que debió abandonarse Que debió quedar atrás En pos del desarrollo industrial y urbano Las ciudades y los poetas Huyo como el aire Sacudo mis gudejas blancas Con el sol fugitivo Vierto mi carne en los remolinos Y la dejo marchar a la deriva Entre la espuma de las ondas Me doy al barro Para creer en la hierba de que amo Siempre me necesitan aún Búscame bajo las suelas De tus zapatos Apenas sabrás quién soy Ni qué significo Soy la salud de tu cuerpo Y me filtro en tu sangre Y la restauro Si no me encuentras enseguida No te desanimes Si no estoy en aquel sitio Búscame en otro Te espero En algún sitio Estoy esperándote Ya es tiempo de que me explique Levantémonos arriba De pie todos Desnudo y desgarro Todo lo conocido Y a todos los hombres y mujeres Los empujo conmigo Hacia lo desconocido El reloj marca los minutos Pero ¿Y la eternidad? ¿Qué marca la eternidad? Constantino Cavafis No era conocido En el occidente europeo Muere en 1933 Sin que ningún libro suyo Fuera publicado Más allá de Alejandría Lo recoge Marguerite Jursenard Quien en 1947 Publica en Francia Por primera vez traducidos Un par de poemas suyos Por su propia mano En la década de 1970 Pier Paolo Pasolini Prologa La versión en italiano De los poemas de Cavafis En el cincuentenario de su muerte En 1983 Se publica Una versión De sus 144 poemas canónicos Más los 10 ingleses Y 100 poemas más Que el autor No había dado por concluidos En el momento de morir Cavafis Sin embargo Nunca le cantó a su ciudad Lo espantaba La repugnaba Tal como lo dijo En diversas ocasiones Pero Esa ciudad Era el telón de fondo De las andanzas De sus personajes Ya fuera La ciudad Del siglo XIX O la ciudad De los cesariones De Cleopatra De los Ptolomeos El recurso A la ciudad Mítica A la ciudad De estado griega Se vivificaba En cada calle De Alejandría En cada taberna En cada Atillo Hay una continuidad Señera De las ciudades De la historia De Grecia Que se juntan En la poesía De Cavafis Y entonces Cabe preguntarse ¿Por qué El mayor Poeta griego Del siglo XX No nació En el territorio De la Grecia europea? De la Grecia 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 Gracias por ver el video.